...de la dirección, doctora Amada López Omanaca, secretaria de iniciativa, doctora Magdalena de López Espinosa y Gómez, profesora muy estimada de la empresa Cataluña. Muy estimados maestros y amado ganados, comunidad universitaria, familiares, amigos, distinguidos invitados, sean todos bienvenidos a esta festividad. En este día, la Universidad Nacional Autónoma de México ofrece un merecido homenaje a nuestros maestros que han dado ejemplo de constancia, trabajo, tenacidad, de esfuerzo y de grandeza a quienes han hecho de la enseñanza su vocación. Estamos convencidos de que quienes hoy reciben el reconocimiento al mérito universitario, lo reciben por su compromiso con la formación universitaria, conciben la cátedra como la mejor manera de destinar su vida a un noble y generoso propósito, la educación de nuestros pobres. Lo que nuestra facultad es el día de hoy, no obstante el camino que falta por recorrer, se debe en gran medida al compromiso de nuestros catedráticos, quienes han contribuido al progreso y al prestigio de nuestra institución. A ustedes, maestras, maestros, el día de hoy les agradecemos públicamente su entrega, con la intención de compartir entre todos el mérito por su trayectoria y por su desempeño académico. Gracias por el tiempo que dedican a su labor académica, a sus clases, a la investigación, por su interés y convicción al formar a las jóvenes generaciones en relación con los cambios que nuestro país necesita actualmente. Profesor Efe, Pablo Héctor González, Gidegaral. ¡Bravo! ¡Bravo! Profesor Gregorio Hernández Méndez ¡Bravo! 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 Amén. 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 Amén.